Pablo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Había atasco, me dicen? ¿Había atasco para llegar hasta aquí? Bastante, en la M40. En la M40. Eso no es responsabilidad carmena, porque eso es gobierno central. Eso dicen, eso dicen. ¿Está usted cansado? ¿Ha perdido usted frescura? ¿Se está usted planteando renunciar cuanto antes al escaño en Estrasburgo porque no le da el día para todo? Yo a quien vi cansado fue al presidente del gobierno en funciones contigo, que dudaba que si la nacionalidad española o la nacionalidad europea. Yo estoy con muchísimas ganas, con muchísimas ganas para ganar las elecciones en España y para ser presidente en la próxima legislatura. Es verdad que nosotros nos dejamos la piel y eso se nota. Cualquiera que mire mi actividad en el Parlamento Europeo verá que ocupo las primeras posiciones en el ranking. Creo que estoy el 50 en el ranking de 700 y pico diputados, siendo además una cámara que tiene más de 700 diputados y además de eso soy secretario general y además de eso hago otras cosas que hacía antes de dedicarme a la política. Ahora hay una cosa clara. El objetivo es ganar las elecciones generales y formar gobierno en España y habrá que reorganizar las tareas y las cosas, pero con muchísima energía y con muchísimas ganas, Carlos. Se ve usted que en el programa de Jordi Évole, que es donde empezó esta historia, está usted cansado, porque usted mismo decía en el comienzo del programa, en conversación con Álvaro Rivera en el coche, decía, estoy cansado porque es muy agotador. Llegaba usted a decir, creo, me sorprende que haya personas de más edad que nosotros, de Rivera y usted, que se dediquen a esto porque verdaderamente es muy agotador. Y, claro, algunos que estábamos viendo el programa pensábamos, pues como llegaba presidente de gobierno, no sabe lo que va a ser, porque ahí sí que no hay días libres, ni descanso, ni... Es una cuestión de autoexigencia, Carlos. Yo en la carrera de políticas tuve en casi todas las asignaturas matrícula de honor y para eso hay que esforzarse mucho y para eso hay que pasar noches en las que se duerme muy poco. A usted, y haciendo un inicio de entrevista de no tengo abuela, soy el que más trabaja en el Parlamento Europeo, sacaba matrícula de honor en la carrera. Son cosas que en este caso, o sea, no pretenden ser una opinión, es lo que dicen los rankings y es lo que dicen las notas. Y eso tiene que ver básicamente con el esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo hay que ponerlo en valor. Hay algunos que se conforman con un notable y con un aprobado, y yo lo respeto. Yo nunca me he conformado con eso. Y para eso a veces hay que dormir poco. Yo me acuerdo a mi abuela, hablando de abuela, que me venía con un bocadillo de sardinas en la mujer a las 7 de la mañana porque yo me levantaba a las 5 para dar el último repaso a los exámenes. Ese esfuerzo a veces se te nota y se te nota en la mirada, pero si quieres tener las mejores notas y quieres tener premio extraordinario de licenciatura, como fue mi caso, hay que esforzarse. Y yo creo que en este país hacen falta presidentes y hacen falta ministros que se esfuercen. Que no hagan el ridículo en una entrevista cuando les preguntan qué pasa con esto de la nacionalidad, porque no se han preparado las cosas y quizá porque no se han esforzado suficiente y estudiado lo que toca estudiar. Y creo que en el caso del señor Rajoy, que ya lleva muchos años en esto, creo que a lo mejor debería plantearse descansar. Porque yo creo que sí se ha ganado el derecho a una jubilación. No sé si al derecho a la jubilación que tienen los expresidentes, que me parece excesivo, pero creo que algunos forman parte del pasado y les falta energía para lo que toca en la próxima legislatura, que es una legislatura de cambios. Yo sé que por el señor Rajoy aún no le he preguntado. Yo veo que no hace falta. Es que cuando escucho la palabra cansancio me viene la imagen del presidente en función. ¿El escaño de Estrasburgo lo va a dejar antes de la campaña electoral? ¿Va a esperar a después? ¿Tiene ya decidido cómo lo hace? Lo voy a dejar pronto. Lo voy a dejar pronto porque creo que hemos hecho un trabajo magnífico. He tratado de mantenerlo hasta el final, pero en el momento en el que yo no pueda mantenerme al mismo nivel de producción de iniciativas, de preguntas y de intervenciones, lo que, insisto, nos ha permitido estar los primeros en el ranking de Bruselas y Estrasburgo, creo que toca decir, bueno, ahora hay que estar 100% en el trabajo de campaña electoral. Cuando usted sea presidente del gobierno, si es que se produce esa circunstancia, ¿acudirá usted a las recepciones en el Palacio Real que organice la corona o no? En la medida en que no me quede más remedio, sí, pero trataré de que haya menos recepciones que cuestan mucho dinero a los ciudadanos. Esa recepción no la está pagando ni el señor Felipe de Borbón ni el señor Mariano Rajoy. La estamos pagando todos. Y a lo mejor en un país con unas cuantas recepciones menos y con mejores políticas sociales y con un estilo de gobernar más cercano a la gente nos iría mejor. Hay muchas cosas a las que uno tiene que ir si es presidente del gobierno. Manuela tuvo que ir a esa recepción porque es la alcaldesa y a mí me parece bien. Pero nosotros decimos, igual que nuestros senadores han renunciado a los seguros de vida que otorga el Senado con dinero de todos los ciudadanos a los senadores y también han renunciado a todos los privilegios como un servicio médico privado mientras los ciudadanos tienen la seguridad social, nosotros decimos, cuando gobernemos los políticos de este país se van a parecer mucho más a la gente que todos los días se levanta y tiene que coger el transporte público para ir a trabajar. Eso es bueno en democracia. ¿Se acudirá a las recepciones? ¿Acudirá a los desfiles de las Fuerzas Armadas? Claro que acudiré a los desfiles de las Fuerzas Armadas. Eso sí, creo que en las Fuerzas Armadas de nuestro país lo que hace falta es preocuparse por los derechos de la tropa y de los suboficiales que están en una situación muy precaria. Nosotros nos hemos reunido con asociaciones de militares que dicen a nosotros no se nos trata como ciudadanos y nosotros somos ciudadanos de uniforme. Entonces yo creo que mucho más importante que los desfiles es preocuparse por la situación de nuestros profesionales de las Fuerzas Armadas que saben mejor que nadie lo que significa la palabra casta porque en el estamento militar la palabra casta tiene un significado muy preciso para todos los profesionales que se dejan la piel y la vida por protegernos a todos y estoy convencido que ellos quieren más derechos y quizá no tantos desfiles. ¿Podemos tiene algo en contra de la Fundación Princesa de Asturias? ¿Tiene algo en contra de los premios Princesa de Asturias que hoy se van a entregar en Oviedo? Yo creo que está bien que haya fundaciones y está bien que haya premios y está bien premiar a la cultura. Y en principio a mí me parece bien que esas cosas existan. Eso sí, creo que en este país se podrían hacer cosas mejor de lo que se han hecho a la hora de hablar de premios y a la hora de hablar de fundaciones. Yo creo que hay muchos héroes sociales, muchos héroes anónimos que se merecerían más premios. Nosotros, por ejemplo, con el sueldo que donamos, yo dono dos tercios de mi salario, estamos financiando a través del proyecto Impulsa iniciativas de emprendedores. El sueldo de los cargos públicos se utiliza para dar premios que en este caso ayudan a emprendedores a llevar sus iniciativas adelante. Creo que esa filosofía tiene que estar en los premios y máximo respeto a los premios Princesa de Asturias. O sea, ¿cree que hace un buen trabajo la Fundación Princesa de Asturias? Tengo un enorme respeto por ese trabajo, pero todo aquello que tenga que ver con el dinero de los ciudadanos y con la financiación pública tiene que tener una fiscalización solvente y una fiscalización seria. Bueno, del programa de Évole hay algunas cosas que han sido muy comentadas y ya que le tengo a usted aquí, como las hemos comentado también en la tertulia, pues le pregunto. Por ejemplo, lo de que pagué en negro. Le preguntó Évole, les preguntó a Rivera y a usted si alguna vez habían pagado en negro. Fue usted el primero que se lanzó a decir, pues sí. Luego Rivera dijo que también. ¿Qué es lo que usted ha pagado en negro? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Si lo sigue haciendo. ¿Y por qué añadió, que esto es lo que a mí más me llamó la atención, los dos lo añadieron, en España es imposible no pagar alguna cosa en negro? Pues, sobre todo por humildad, porque me hubiera parecido muy cínico y no sabría ponerle un ejemplo en este momento de cuándo he pagado en negro, pero me parecería un cínico si hubiera afirmado nunca jamás en mi vida he pagado algo en negro. Hay mucha gente que se ve obligada a hacer trabajos en los que no ofrece factura, pero no porque quiera defraudar a nadie, sino por una situación de precariedad. Alguien que da una clase de inglés, alguien que está ayudando a un niño a recuperar en la escuela, alguien que está haciendo un favor a un amigo, pero le dice, mira, estoy haciéndote una chapuza, pero si me puedes ayudar. Y yo creo que cualquier ciudadano nos hemos visto en una situación similar, en la que no hay una falta de voluntad de que te den una factura con el IVA, sino que la persona que está prestando ese servicio, precisamente por la falta de unas condiciones dignas para trabajar, tiene que verse obligada a eso. Yo creo que eso es una realidad muy habitual en nuestro país. ¿Está usted justificando la economía sumergida? No estoy justificándola, estoy explicándola. Yo creo que es terrible que alguien tenga que poner copas en negro porque no le llega con su subsidio, no le llega con su salario para llegar a fin de mes. Entonces yo quiero ponerme del lado de esa persona, no diciendo que lo que está haciendo sea lo correcto, pero entendiendo que esa persona no se le puede poner al mismo nivel que Rodrigo Rato o que los grandes defraudadores. Yo creo que en este país algunos dicen, el problema del fraude es ese señor que hace chapuzas el fin de semana, o quien tiene que poner copas sin contratos, o quien vende CDs piratas en la calle. Yo digo no, yo quiero estar del lado de esa gente para que eso cambie. A los que hay que perseguir de verdad es a los que tienen muchísimo dinero y utilizan SICAPS o tienen cuentas en Suiza, y que son los que representan además el 80% del fraude fiscal. Creo que es una enorme hipocresía a la hora de hablar de la economía sumergida decir y perseguir al que de alguna manera tiene que hacer cosas para sobrevivir con respecto al que está viviendo a costa de todos nosotros y luego tiene el lujo de que le reciba el ministro en su despacho. A la que sirve copas en negro un fin de semana no la recibe el ministro del interior en su despacho. Pero siendo cosas efectivamente muy diferentes, yo le pregunto por la economía sumergida. Le pregunto si en el caso de que usted llegue al gobierno de España hará lo que esté en su mano para que aflore la economía sumergida y para que todo el que tenga una actividad remunerada contribuya a través de los impuestos a los recursos del Estado como contribuimos todos los que no estamos en la economía sumergida. Evidentemente. ¿Y qué hará para que aflore la economía sumergida? ¿Cuáles son las medidas que tienen en la cabeza? Pues hemos presentado la renta mínima garantizada que precisamente serviría para que cualquier actividad tenga que estar declarada. Sería una manera de favorecer muy clara, muy concreta y muy precisa que todo el mundo tenga que tener sus cuentas en Hacienda. Si alguien está en una situación de pobreza, como 10 millones de personas en nuestro país que están en situación de riesgo de pobreza, si necesita esa ayuda de 600 euros por unidad de convivencia, esa familia tiene que poner todas sus cuentas en relación con Hacienda y las tiene que poner claras. Si nosotros planteamos una renta complementaria que llegaría hasta los 900 euros, la persona que está cobrando por debajo de esa cantidad tiene que ir a regularizar su situación. Eso activaría el trabajo de la inspección de trabajo que es fundamental para combatir la economía sumergida. Precisamente por eso hemos hecho esa propuesta. En este país hay un problema de pobreza. ¿Qué es lo que tiene que ver con la economía sumergida? La economía sumergida es propia de países que no han terminado de modernizarse, que no han llegado al punto racional y al punto, digamos, cercano a lo que todos desearíamos, que tiene que tener un país decente. Eso tiene mucho que ver con, pues bueno, con las dificultades y la precariedad de la gente para llegar a fin de mes. Si nosotros somos capaces de garantizar que el Estado se preocupa de la gente, creo que es la mejor manera de combatir la economía sumergida. Cuando apareció en el programa de Évole el asunto este del salario mínimo interprofesional, que le pidió Jordi que diera a usted una cantidad de salario mínimo que estuviera en el programa de Podemos. Y usted acabó diciendo 750-800 euros, creo recordar. Entiendo que son mensuales y en 14 pagas. 800 euros, nos comprometeríamos a llegar a los 800 euros en la mitad de la legislatura en 14 pagas, efectivamente. 800 euros en 14 pagas. Y ahí Rivera expuso su planteamiento, que es el de complementar salarialmente a las personas que tengan unos ingresos más bajos o unos salarios más bajos a través de lo que es la fiscalidad negativa, es decir, la devolución. Y usted ahí, lo que le dijo a Albert Rivera es que entiende que eso sería como dar una limosna a aquel que tiene un salario demasiado bajo y que a usted le parece que eso sería poco razonable. Sería más razonable que fuera en el salario mínimo interprofesional donde estuviera la cuantía completa del salario. Efectivamente. Cuando nosotros planteamos la necesidad de una renta garantizada y de un complemento, que a diferencia de la propuesta de Ciudadanos, el nuestro no es regresivo. En la propuesta de Rivera, el complemento aumenta en función de la cantidad de salario. Lo cual, digamos que combate el efecto que necesita nuestra economía. Nuestra economía lo que necesita es más desigualdad. No más medidas regresivas, como el sistema fiscal actual en la práctica. Nosotros lo que decimos es, el salario mínimo interprofesional, en la medida en que se acerque a esas condiciones en las que una persona puede asegurar su dignidad, puede asegurar que tiene los recursos suficientes para vivir con dignidad, pues entonces no será necesaria la renta mínima garantizada ni serán necesarios los complementos. Si por el contrario eliminamos el salario mínimo o asumimos que puede haber un salario mínimo que no garantice a la gente las condiciones mínimas de subsistencia, estamos normalizando la pobreza y la precariedad. Ahora estamos normalizando que alguien con un trabajo no llegue a fin de mes, que alguien con un trabajo no pueda comprar material escolar a sus hijos. Nosotros decimos sobre unas bases mínimas, y estamos hablando de 800 euros, que cualquiera que vivamos en Madrid sabemos lo difícil que es para una familia salir adelante con 800 euros al mes. Pero, Pablo, si ustedes entienden que la cantidad razonable que debe tener una familia son los 900 euros que completarían con ese complemento de la renta garantizada, ¿por qué no dicen que el salario mínimo interprofesional sea 900 euros de entrada y ya está? Porque somos realistas, y cuando decimos 800 euros, que además son en 14 pagas, o sea que 800 euros en 14 pagas es más, en dos años es porque, aunque a nosotros nos gustaría tender a un salario mínimo más alto, somos conscientes de que las cosas no se pueden hacer en dos semanas, no se pueden hacer en dos meses. ¿Por qué? Hemos tenido, pues porque los cambios estructurales que necesita nuestra economía implican que nosotros podamos tener más recursos, y para eso hacen falta dos cosas. Hacer una reforma fiscal, que tarda un tiempo en ser efectiva en la medida en que hay que recaudar impuestos de los ricos de otra manera. Por cierto, ahora el Partido Socialista, que llevaba un año y medio llamándonos populistas, ahora dice que otra vez Podemos tiene razón y hay que subir los impuestos a los ricos. Y la mejora de la situación económica, que tiene que ver con la capacidad de consumo de la gente, tiene unos efectos que tardan un tiempo. Por eso planteamos un programa razonable de reformas que funcione escalonadamente. Pero explíqueme cómo llegan al... ¿Cómo se calcula el salario mínimo que a uno le parece razonable? Que en este caso son los 800 euros que usted menciona. Es decir, ¿qué cuenta han hecho, qué criterio han utilizado para decidir que la cantidad necesaria, o lógica, o oportuna, son 800 euros? Hay una encuesta que es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional. Esa es una cifra que nos puede servir para entender en cada momento cuál es la cantidad que, pues bueno, teniendo en cuenta, digamos, la situación de diferentes áreas del país, puede asegurar las condiciones mínimas de dignidad de la gente. Hay ya instituciones oficiales en España que señalan a partir de qué cantidad se es pobre, a partir de qué cantidad uno está en riesgo de pobreza, y creo que la gente entiende perfectamente lo que son 800 euros al mes. 800 euros al mes, en muchos lugares de este país, es ponérselo a la gente muy difícil, sobre todo si hay cargas familiares. Por eso, además nosotros, en el sistema que hemos planteado de renta garantizada, la renta está pensada por unidades familiares. Es decir, 600 euros si hay una persona. Por la siguiente persona a su cargo, pensemos en dependientes, pensemos en niños, que nosotros incluimos a esos seres humanos dentro de la renta garantizada, un 35% más. A partir del segundo, un 20% más. Se trata de que las familias en este país puedan contar con la ayuda de su gobierno y la ayuda de sus instituciones. Sí, pero volvamos al salario mínimo. Entiendo entonces que ustedes cuando calculan el salario mínimo interprofesional que debe tener España, lo que están mirando es qué necesidades tiene la persona que recibe ese salario mínimo. No hasta qué cantidad puede llegar a pagar un empresario, un salario a la persona a la que contrata, antes de decidir que si le sale demasiado caro no la va a contratar. Esto se explica muy bien, Carlos, con un ejemplo. Imagínate que tú tienes un bar. Tú puedes pensar de dos maneras. El problema de mi bar es que tengo que pagar mucho dinero a los camareros, que esto es lo que dice el Partido Popular y Ciudadanos. Que quien tiene un bar, el problema fundamental que tiene es lo que tiene que pagar a sus camareros. Nosotros decimos que el problema que tiene el dueño del bar es si tiene muchos clientes que van a tomarse cervezas o van a tomarse cafés. En un país donde hay más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza, donde hay casi la mitad de los parados no reciben ninguna prestación, donde los niveles de precariedad son enormes, nadie se puede permitir ir al bar a tomarse un café o a tomarse una caña. Sin embargo, si la gente puede consumir un poquito más, tú en tu bar dices, vamos, no tengo ningún problema en pagar un salario digno a mi camarero e incluso puedo contratar dos o tres. Hay algunos que lo que quieren es repartir la pobreza. Nosotros lo que decimos es repartamos un poco la prosperidad. Usted nunca ha montado un bar, ¿no? Un bar no, pero mira que he puesto cañas. Yo sé tirar una caña perfectamente y sé lo que es estar en el paro, a diferencia de algunos de los políticos de nuestro país. Pero usted sí admite que el empresario sea de un bar o sea de cualquier actividad empresarial, antes de contratar a nadie, lo que mira, efectivamente, mira qué ingresos calcula él que va a tener, pero también mira qué compromisos y de qué duración adquiere con la persona a la que contrata y por cuánto le sale la persona a la que contrata. Y por eso el salario que tiene que pagar a esa persona será un factor importante o decisivo a la hora de decidir si contrata o no contrata. Eso lo admite usted. Lo fundamental es la actividad. Un señor que monta un negocio lo monta para ganar dinero. Cuando uno monta un negocio en el que se gana mucho dinero, uno puede pagar salarios muy adecuados. Yo no creo que aquí en Onda Cero dijerais, no, es que nos gustaría contratar a periodistas que trabajaran por 400 euros al mes. Eso es una locura. Si la empresa va bien, si la empresa funciona bien, yo no creo que nadie en Onda Cero diga, no, 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 es que yo quiero un gobierno que me asegure que puedo pagar a los periodistas de Onda Cero 400 euros al mes. No, hombre, nadie razonable quiere eso. Yo quiero que haya un gobierno que ayude, que ayude, porque eso no depende solo del gobierno, a que en mi país haya condiciones económicas para que nuestro negocio funcione y podamos pagar sueldos decentes. Yo no creo que ningún empresario quiera pagar a sus trabajadores 600 o 500 euros. Eso es una barbaridad. Nadie puede vivir con eso. Hablemos de modelos de contratación, que tampoco llegó a aparecer eso en el programa del domingo pasado. La reforma laboral que propone, o la legislación laboral que propone, ¿cuáles? Es decir, ¿cuántos tipos de contrato cree usted que debe haber? ¿Qué legislación laboral le parece que debe aprobar el nuevo Parlamento? Lo vamos a presentar muy pronto con el programa. Adelántemelo entonces. Y con todos los detalles, y todos los detalles que va a incluir unas FAQ, unas preguntas más frecuentes, preguntas y respuestas, con todas las modalidades de contratación que vamos a proponer. En cualquier caso, una cuestión muy clara, nosotros sí vamos a derogar la reforma laboral. No como dice el PSOE, que dice por un lado, la vamos a derogar, pero luego cuando habla con otros dice, no, esto lo decimos porque es campaña electoral, y en campaña tenemos que parecernos a Podemos. Nosotros decimos que la vamos a derogar. Frente a lo que plantea de nuevo el Partido Socialista, que es reducir la negociación colectiva, decir que en las empresas entre 50 y 100 trabajadores no hay negociación colectiva, nosotros vamos a hacer una reforma laboral nueva en la que vamos a potenciar la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo. Porque eso nos parece uno de los principales avances democráticos del siglo XX, que los trabajadores se puedan asociar y puedan defender juntos sus intereses. Y nos parece bien que los trabajadores se asocien y un gobierno tiene que protegerlos. Y al mismo tiempo vamos a aplicar medidas que acaben con la mayor lacra de nuestro sistema laboral, que es la temporalidad. Ayer algunos, digamos, que celebraban la encuesta de población activa y era como, pero mire usted, si es que esos 200.000 empleos pueden ser empleos de un mes. No se puede celebrar que una persona tenga un trabajo que puede perder el mes que viene. No se puede celebrar que se hayan perdido más de 30.000 contratos indefinidos. No se puede celebrar que haya disminuido la población activa de nuestro país. Que es que tenemos prácticamente el mismo número de parados ahora que en 2011 y sin embargo se ha reducido la población activa. Ya hay muchas mujeres que están en su casa y que se han retirado del mercado laboral, lo cual es una de las mayores regresiones después de los éxitos que en nuestro país había significado la inclusión de la mujer. Me admite usted, Pablo, que ya que hablamos de la comparación con 2011 y ahora volvemos a los modelos de contratación, que la tendencia de la economía española en 2011, hace cuatro años, es bastante distinta a la tendencia que manifiesta la economía española cuatro años después. Cuando se habla de economía yo prefiero no usar metáforas y usar datos. Algunos dicen que la economía es esto como de un hospital, que por cierto, qué vergüenza rodar en un hospital que parece que no es público el famoso spot del Partido Popular que dice que la economía es como un enfermo y como un hospital. Nada de metáforas ni de conejos que se sacan de la chistera cuando hablamos de economía. Cuando hablamos de economía hablamos de datos. Y resulta que de 2011 a 2015 tenemos prácticamente el mismo número de parados, que es de vergüenza si lo comparamos con la media europea y resulta que tenemos menos población activa. Y hay algunos que dicen la situación está mejorando, pero usted está loco. Usted ha visto los números de sus propios institutos oficiales. Resulta que en este país, en el año 2011, el 80% de los parados recibía una prestación. Ahora solamente el 50%, casi la mitad de los parados no reciben ninguna prestación. Y usted habla de recuperación, señor Rajoy. Es que me dan ganas de preguntarle a usted, ¿y la europea, señor Rajoy? Porque esto es para estar loco. Resulta que en este país hay... ¿Una economía que crece al 3% anual está en peor situación que una economía que decrece al 1%? Es que el problema es que detrás de las cifras hay gente. Entonces, en este país algunos están muy bien. ¿Sabes quién están muy bien? Los ejecutivos del IBEX 35 que han aumentado sus sueldos. Están también muy bien los ejecutivos de los bancos que han aumentado sus sueldos. Sin embargo, la mayor parte de los ciudadanos... Ha eludido usted la respuesta. No, no la eludo. Es que algunos dicen... Si unos datos... Hablaba usted de datos. Claro, sí, sí. El dato del crecimiento de PIB de un país. El problema es la palabra bien. Es decir, un país puede crecer, puede aumentar su producto interno bruto y que sin embargo al final tenga más parados o la gente sea más pobre, tenga una peor sanidad y una peor educación. Quien diga que la economía va mejor a pesar de que las escuelas estén peor, a pesar de que haya niños que estudien en barracones, a pesar de que la educación esté peor, está loco. Alguien no puede decir es que yo tengo aquí un 3%. 3%, por cierto, es una cifra bien curiosa para entender Cataluña y España en los últimos tiempos. Alguien que se agarre a una cifra cuando su gente cada vez está peor es alguien que hace demagogia y populismo barato con los datos. La respuesta que usted me da es que para usted el indicador de crecimiento... Es que la gente de mi país viva mejor. No vale para decir si la economía va mejor o peor en ese país. Lo que yo digo es para ver si la economía va mejor es si a la gente de tu país le va mejor. Y hay algunos que dicen, no, la economía del país va bien si al señor Botín le va bien, aunque a la mayor parte de la gente le vaya mal. Yo digo, mi país irá bien cuando le vaya bien a la gente de mi país. Modelos de contratación, que nos habíamos quedado ahí en la reforma laboral que va a presentar Podemos. ¿Cuántos modelos de contrato tiene que haber en un país como el nuestro? Déjame anunciar algo en su debido momento. Vamos a tener que anunciar el programa. Ya he señalado cuáles van a ser las bases de nuestra reforma laboral. Dame alguna pista, algún... Lo que te puedo dar es una noticia, te puedo dar una exclusiva que... Pero que sea de verdad, ahora no. Sí, sí, sí. La exclusiva es que Pedro Sánchez se ha venido a lo nuestro. Tú conoces a una mujer que se llama Victoria Rosel. Victoria Rosel. Victoria Rosel, portavoz de jueces para la democracia, va a ser nuestra candidata en Canarias. La señora que se enfrentó en Canarias al gobierno del señor Soria, que combatió contra la corrupción, que recibió un premio de la red feminista Simón de Beauvoir por su trabajo en la protección de mujeres que habían sufrido violencia. Esa mujer va a ser nuestra candidata en Canarias y creo que Canarias va a ser una de las claves de la victoria electoral de Podemos en las elecciones generales. Estamos orgullosos de tener a una jueza que ya ha pedido su excedencia, encabezando nuestra lista por Canarias. Y creemos que es una gran noticia que profesionales del mundo de la justicia que saben cómo combatir la corrupción nos ayuden a limpiar de corruptos nuestras instituciones. Y te emplazo a que la entrevistes un día porque creo que va a dar mucho que hablar. Yo la entrevisto con gran placer, además. Si usted ha cambiado me dice algo sobre la reforma laboral que va a plantear Podemos. He dicho muchas cosas, Carlos. He dicho. Lo primero, derogamos la anterior. Pero ¿por qué hay que reservarse una información que es de interés público hasta mañana o pasado mañana o dentro de una semana si la decisión ya está tomada? La decisión ya está tomada. Lo que pasa es que los tiempos hay que manejarlos. Igual que cuando tú te preparas un examen no te puedes estudiar todos los temas a la vez. Nosotros nos gusta anunciar las cosas cada una a su debido tiempo. Y ten confianza en mí que te estoy dando muchísima información. Es como si yo tuviera una noticia muy relevante y dijera no la voy a dar la semana que viene porque me interesa esperar hasta eso. Si es de interés público que se sepa ya. O sea que los periodistas nunca os guardáis informaciones para darla en el momento más relevante. ¿Me estás diciendo, Carlos? Yo no, desde luego. ¿De verdad? Yo no hablo por los demás, pero ¿conociste algún caso de eso? Yo no, yo no. Yo solamente pregunto. El caso es que cuando presentemos el programa a Carlos daremos todos los detalles. Ha dicho Alberto Garzón, por cierto, que no le he preguntado todavía por Alberto Garzón y es un clásico. Ha dicho Alberto Garzón que esto de la renta garantizada que propone Podemos, que esto incentiva a que no se trabaje. Pues claro, si no tiene asegurados cuáles van a ser sus ingresos, pues puede tener menos interés en... Fíjese que en Dinamarca, que es un país del que se habla últimamente mucho en la vida pública española, en Dinamarca una de las cosas que está más penalizada es el parado que no manifiesta la suficiente voluntad de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Esto no sé si está en la reforma laboral que ustedes van a plantear. ¿Sabes cuál es, Carlos, la media de lo que gana un trabajador en Dinamarca? ¿Cuál? 55.000 euros. ¿Y en España? ¿Y en España? 15.000. ¿Sabes qué porcentaje del PIB se gasta en gastos sociales en Dinamarca? Dinamarca. Más del 50%. Ojalá nos pareciéramos un poquito más a Dinamarca que protege a su gente. Allí hay ayudas para los estudiantes, allí hay ayudas para las mujeres que tienen niños, allí sí que hay ayudas para las familias. Y nosotros nos queremos parecer a los países menos desiguales. Dinamarca es uno de los países menos desiguales. A menor desigualdad, menor corrupción y mayor eficiencia económica. ¿Se quieren parecer ustedes a Dinamarca en la indemnización por despido que hay en Dinamarca, que es prácticamente inexistente? ¿Cuál es la media de los salarios en Dinamarca? Cuando tú cobras 55.000 euros de media al año, no es tan necesario como en España proteger a un trabajador con un nivel de indemnización por despido tan alto. Si los trabajadores... Un ejemplo. El mismo trabajador de la industria automotriz en Alemania, que su homólogo español, gana el doble que el trabajador español y a veces con niveles de productividad equivalente. ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, allí donde se pagan salarios dignos, pues los trabajadores no necesitan niveles de protección, en este caso en la legislación laboral tan intensos. El derecho laboral nació para proteger a los más débiles. El derecho laboral nace porque los trabajadores, que están en condiciones muy malas, se organizan y dicen vamos a negociar todos juntos. Cuando se consigue en un país que todo el mundo tenga unas condiciones dignas para trabajar, esos elementos de protección dejan de ser necesarios. Yo no quiero aspirar a que mi país dentro de 10 años tenga una renta mínima garantizada. Ojalá eso no sea necesario porque no tengamos una situación de pobreza como la que tenemos ahora. Pero me está usted diciendo entonces que aquellos trabajadores españoles que ya tengan un nivel salarial elevado en comparación con la media, no tendrían por qué tener la prestación de desempleo como tienen los demás. Si usted me pregunta que las indemnizaciones de un ejecutivo del IBEX 35 tienen que ser como las que son, que ganan barbaridades por indemnizaciones, pues yo le digo, sí, sí, son trabajadores también. No, estoy hablando de un trabajador español que tenga un nivel salarial como el de Dinamarca, como la media de Dinamarca. Claro, lo que pasa es que si la prestación de desempleo está vinculada al nivel salarial del trabajador, entiendo que usted acepta el modelo danés y entonces se lo trae a España y dice el que tenga un salario por encima de no sé qué, no tiene por qué tener prestación de desempleo. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos, pero siempre que hablamos de las injusticias y las desigualdades, al final todo el mundo ataca a las clases medias. Decimos que hay que subir los impuestos a los ricos y alguien dice, me lo va a subir usted a mí que cobro 40.000 euros. Es como, no, 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 no cambiamos los términos de la conversación. El problema de este país es que hay algunos que están arriba y que usan el derecho laboral, como los ejecutivos de los bancos y del IBEX 35, para tener esas indemnizaciones millonarias que a un trabajador normal, pues le costaría 40 años de trabajo en su vida, tener lo que un ejecutivo de banca. De estos, por cierto, que nos han llevado a la crisis y que después cobran presiones enormes. A mí que esos utilicen el derecho laboral me parece una tomadura de pelo. En cualquier caso, si la pregunta es, si tenemos que avanzar hacia que los trabajadores cobren más, eso es bueno. Las indemnizaciones de los ejecutivos de banca, que efectivamente algunas de ellas son muy millonarias, las deciden los accionistas de esas compañías privadas, como usted sabe. Las que rescatamos algunas veces con dinero público, ¿verdad?, de todos los ciudadanos. O les permitimos que no paguen impuestos, ¿verdad?, como a través de las ICAPS. En las que fueron rescatadas ya se encargó el gobierno de poner topes a los salarios de los presidentes de los bancos, de los consejeros. Unos topes enormes. No hay más que ver el señor Rodrigo Rato, la cantidad de topes que le han puesto. Tantos topes le han puesto a Rodrigo Rato que le recibe el ministro del Interior. Yo creo que la gente está ya un poco cansada de que le tomen el pelo. Y se dan cuenta de que en este país se ha gobernado a favor de los que más tienen. Algunos dicen que las ICAPS están muy mal. El único partido que dice en este país que hay que acabar con las ICAPS de verdad somos nosotros. Porque no puede haber más instrumentos, más dispositivos técnicos financieros para que los que están arriba y que se han enriquecido con esta crisis y que se han aprovechado del dolor de la mayor parte de la población sigan ganando más dinero. Fíjate, yo te voy a reconocer algo. Nosotros, Carlos, podremos cometer errores a veces. Eso sí, yo creo que nadie tiene ninguna duda que si alguien se va a atrever a hacer lo que toca hacer en este país para poner límite a la corrupción y para poner límite al robo a manos llenas a los ciudadanos, eso somos nosotros. ¿Usted contempla la posibilidad de que haya alguna persona que se haya hecho rica sin aprovecharse del dolor de nadie, simplemente por su talento, por su capacidad y por su trabajo? Efectivamente, en muchos casos. Lo que pasa es que en España eso no ha ocurrido. Muchos casos. Claro, en España eso no ha ocurrido mucho. España, por desgracia, no ha sido un país que premia a los emprendedores. Yo conozco a muchos emprendedores muy inteligentes que se arriesgan, que sin embargo te dicen es que en España se hacía dinero estando cerca del poder. Es que en España no renta ser inteligente. En España lo que renta es irte al palco del campo de fútbol y en España lo que renta es cenar con políticos. Y muchos de esos grandes emprendedores se han tenido que ir de mi país. Y yo quiero que vuelvan, porque quiero emprendedores, no parásitos, que viajen en aviones privados con políticos. Si usted llega a la presidencia del gobierno, fíjese que le estoy planteando el escenario que entiendo que es idóneo para usted. Si usted llega a la presidencia del gobierno y el Parlamento de Cataluña hace una declaración que dice ponemos en marcha el proceso constituyente de la República Independiente Catalana, ¿qué hace usted? Pues decirles, mire usted, los parlamentos autonómicos no están para eso. Un parlamento autonómico está para gobernar, una autonomía. Pero yo no tengo miedo a la democracia. Si usted no se atreve a hacerlo, señor Mas, convoco yo el referéndum. Que no tengo ningún problema, convocamos una consulta. Una consulta en la que estén todas las opciones. Y en esa consulta yo voy a defender que Cataluña siga caminando con España. Y estoy convencido de que la mayor parte de los catalanes, si nosotros gobernamos en España, van a querer seguir. El problema es que quien ha fabricado independentistas en este país es el señor Mariano Rajoy y el señor José María Aznar. Por cierto, qué curioso, qué curioso que el señor Artur Mas, últimamente tan convertido en víctima, decía que nosotros somos como Aznar. Pero como que nosotros somos como Aznar, si nosotros no tenemos miedo al referéndum. Nosotros vamos al referéndum y vamos a trabajar para un sí a que Cataluña continúe en España, quizá con otro encaje constitucional. Y yo no tengo ningún problema en que ese encaje constitucional implique reconocer que Cataluña es una nación. Pero que caminemos juntos. Sin embargo, dice que nosotros somos como Aznar. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros ganamos las elecciones, se acabaron las excusas, se acabaron los victimismos, se acabaron esas lógicas de retroalimentación que tienen tan contento al señor Rajoy y al señor Mas. Nosotros no tenemos ningún problema. Que decidan los catalanes. Y nosotros estamos convencidos que si nosotros gobernamos en España, una abrumadora mayoría de catalanes van a decir, con esto sí, con esto sí. Les hemos dicho muy claro a los catalanes. Entendemos que muchos os queráis ir si en España está gobernando el Partido Popular. Lo que os pedimos es que os quedéis para que construyamos un país que es plurinacional y que es diverso juntos. Y estoy convencido de que la mayoría se va a querer quedar. El problema es el Partido Popular. Quien está rompiendo España es el Partido Popular. La verdad es que los catalanes han tenido ocasión de pronunciarse en las urnas hace menos de un mes. Y no parece que la opción de la que formaba parte Podemos haya tenido un resultado abrumador de apoyo, digo. Es verdad. Y lo dijimos, ¿eh? Fuimos, creo que los únicos que salimos reconociendo que cuando las cosas salen mal, salen mal. Allí el señor Artur Mas, que salió diciendo, hemos ganado, hemos ganado, pero si empiezas a hacer números, Convergencia Democrática de Cataluña tiene menos diputados que nunca. El Partido Socialista pierde cinco diputados y dice, ¡ay, qué resultado tan estupendo! El Partido Popular se queda convertido en una fuerza marginal. Nosotros que nunca nos habíamos presentado en Cataluña, sacamos once diputados en una situación en la que había un Madrid-Barça y parecía que nosotros íbamos con el árbitro allí. Que no parece que la mayoría de los catalanes estén deseando que gobiernen ustedes en España. Yo te pregunto una cosa, Carlos. A ver qué te parece a ti. Hay mucha gente que dice que las elecciones generales, gente que ha votado Ciudadanos y gente que ha votado PSOE, puede votar Podemos. Y eso parece que es razonable. Y también hay gente que dice que gente que ha votado la CUP y gente que ha votado Junspel sí, puede votar Podemos. Prueba de ello es que el lunes, después de las elecciones, nosotros que habíamos sido la bestia negra de todos. La bestia negra de los del sí, la bestia negra de los del no. Que unos decían que éramos como Annar, que los otros decían que éramos independentistas. Al día siguiente todos nos buscan. Y unos quieren sumar nuestros votos en un bando y los otros quieren sumarlos en otro. ¿Por qué? Porque hemos sido la fuerza política de la responsabilidad. Los únicos que hemos hablado, pues mire usted que es que aquí hay un problema de barracones, de que hay niños estudiando en barracones, que hay un problema de corrupción, que hay un problema de servicios sociales en Cataluña y que también hay un problema territorial que se tiene que solucionar con democracia. Y qué curioso, que justo después de las elecciones, Cataluña sí que es pot y Podemos, se convierte en la única fuerza política que puede hablar con todos en Cataluña. Porque nosotros podemos hablar con todos. Y en la única fuerza política que a nivel español puede decir, nosotros tenemos un modelo de país, una propuesta de país, que puede seducir a Cataluña, que puede seducir al País Vasco, que puede seducir a muchos ciudadanos gallegos, que tampoco se encuentran a gusto con el actual encaje territorial, porque nosotros reconocemos que nuestro país es diverso. Nosotros amamos nuestro país, pero no queremos imponerle a nadie ningún desfile ni ninguna bandera. Porque amar tu país es amar las escuelas públicas. Amar tu país es amar los hospitales públicos, independientemente de la bandera que sea más grande y que cuelgue en ese edificio público. Tengo que pedirle un favor, Pablo, si usted es tan amable. Porque la última vez que estuvo usted aquí, me reprocharon mis contratulios que ellos no habían podido plantear ninguna pregunta. Entonces, le tengo que pedir, si no tiene usted prisa, que no lo sé, le tengo que pedir que me aguante aquí dos minutos, que tengo que emitir unos mensajes comerciales, esto es importante. Y luego, están poniendo cara de disgusto su equipo, pero si usted da permiso, entiendo que el permiso está acabado. Yo, Carlos, a usted no le puedo decir que no. Y le pediría a Anabel, a Gistado y a Paco Reyero, que haga una pregunta muy rapidita para que no le entretengamos mucho más. Menos cuarto a las diez. Ahora seguimos. Vuelve la gran fiesta del año. Diez minutos nos dan las diez. Estamos con Pablo Iglesias en más de uno aquí en Onda Cero. Anabel Díez, Gistado y Paco Reyero tienen interés en plantearle, Pablo, una pregunta rapidita. Anabel. Muy corta, sí. Sobre pactos. ¿Tienen ustedes líneas rojas para completar una mayoría con el Partido Socialista? ¿Hay líneas rojas para establecer ese pacto? ¿Y si usted cree que hay que respetar la lista más votada o no? El que pueda. Con respecto a la segunda pregunta. España es un sistema político parlamentario, no presidencialista. Es decir, puede ser presidente el que obtenga más apoyos parlamentarios. Nosotros no le haríamos ascos a un sistema presidencialista, pero de momento España es un sistema parlamentario. Respecto a los acuerdos, lo he dicho muchas veces. Para que nosotros lleguemos a un acuerdo con el Partido Socialista, tiene que ocurrir lo que ha ocurrido en Madrid o que ha ocurrido en Cádiz. Que nosotros estemos por encima. Creo que eso además alegraría mucho a socialistas de verdad, que les gusta mucho más el Partido Socialista cuando apoya a Carmena o cuando apoya a Kitsch en Cádiz. ¿Será posible un acuerdo con el Partido Socialista? Yo lo deseo si nosotros superamos al PSOE y estoy convencido que en esa situación Pedro Sánchez, aunque recibirá muchas presiones de Felipe González, de Rubalcaba, de algunos sectores privilegiados para que se vaya con el PP, ahí creo que en esa situación su propio partido y su propia gente le dirán apoya a Pablo Iglesias. Como el PSOE esté por encima, ocurrirá lo de siempre. Que acuerdan con el Partido Popular o acuerdan para seguir haciendo las mismas cosas. David. ¿Qué tal, señor Iglesias? Bueno, esta pregunta en realidad era para una respuesta un poco más larga, pero bueno, se la hago rápido. No, es que en una de sus entrevistas últimas le he escuchado decir que atribuye uno de los problemas de su caída en las encuestas, más allá de la transversalidad y esos movimientos que su propia clientela no siempre entiende, a que han perdido cierta capacidad de emocionar a su electorado. Entonces, a mí eso me da muchísimo miedo. Yo pensaba que a los electorados no hay que emocionarlos, hay que hacerles trabajar la mente. Es decir, hay que darles propuestas realizables, en eso al menos consiste una democracia madura. Usted no se dedica a hacer guiones de comidas románticas, se dedica o aspira a gobernar un país. No se trata de emocionar a la gente porque bajo la emoción siempre hay una trampa que es la que conduce al populismo. Prometer cosas que emocionan pero que no se pueden cumplir, como si el electorado fuera un ente infantil al que no se le puede dar cosas que lo obligan a pensar y a quedar a la conclusión de si le conviene o no. ¿Por qué cree usted que un electorado hay que emocionarlo en vez de convencerlo? Pues porque detrás de las cifras y detrás de la ética y de la moral hay una emoción. Si nosotros decimos, y seguramente usted está de acuerdo conmigo, que no puede ser que una persona no llegue a fin de mes, eso lo decimos con la cabeza, pero también porque nos indigna. Y yo creo que todas las personas que tienen convicciones morales, sean religiosas o no, en el fondo hay un elemento de emoción que es lo que te hace decir, esto no puede ser la ley de la selva. Y esa emoción después tiene que pasar por la cabeza, tiene que pasar por la mente. Pero yo quiero un país que es indigne ante las injusticias. Yo quiero ciudadanos que cuando vean que les están robando a manos llenas, no solo tengan una respuesta automática cerebral, digan, esto es una vergüenza, esto no puede ser. La solidaridad es una emoción. Hay que estar emocionado para solidarizarse. Cuando nosotros nos emocionamos viendo a la selección ganar, eso no es puro entretenimiento. También ahí se está valorando lo que es un trabajo colectivo y un esfuerzo. Yo no quiero un país de robots, no quiero un país de seres de hielo, quiero un país con cabeza, un país con cerebro, pero que no pierda la capacidad de emocionarse e indignarse frente a las injusticias. ¿A un riesgo de inducir esas emociones, es decir, de azuzar una bronca social para procurarse esas emociones que usted necesita? Todo lo contrario. Las emociones que sirvan para construir un nuevo pacto y un nuevo encuentro. Las emociones, en última instancia, son las emociones y la moral, la base de un proyecto de justicia. Lo que no se puede decir es como, oiga usted, no se indigne porque hay pobres en España porque usted está llamando al enfrentamiento social. No, mire usted, quien está llamando al enfrentamiento social es quien dice que hay, es quien provoca que hay muchos pobres en España. Enfadarse con eso, que lo hace, por cierto, el Papa Francisco, que está diciendo que las injusticias que hay provocadas por el exceso de confianza en las finanzas son inaceptables. Y no creo que nadie le dijera. ¿Cómo se menciona al Papa Francisco y yo lo fuera a catarro? Claro, pero parece que está usted acusando al Papa Francisco de provocar enfrentamiento social. Yo no me he mencionado al Papa Francisco. Tenemos, por fin, un Papa con el que nos ponemos de acuerdo todos. Yo no soy católico, pero con el Papa Francisco, vamos, iría hasta donde fuera necesario, precisamente porque a lo mejor los dos nos emocionamos con las mismas cosas. Es la verdad de que se refiere usted del Papa Francisco, pero bueno. El Papa iría incluso a misa, le estaba a punto de decir. Oye, nos hemos comido a la conversión, que nos tenemos que marchar. Muy breve, le quería preguntar al señor Ibeza, buenos días, ¿verdad? Paco, pero en 30 segundos. Nada, muy breve. Ustedes quieren cambiar la gestión y quieren cambiar el modelo de Estado. Y en ambos casos, en ambas tareas confluye el término casta. Casta nos lleva al linaje y el marco mental a la monarquía, no solo a la casta política, a la monarquía. Usted, si lo tuviera en su mano, si llegada la circunstancia se produce esa situación, ¿despediría a Felipe VI? Yo creo que nadie se puede creer con el derecho individual de despedir a nadie. Yo esto lo he dicho muchas veces y se lo diré a Felipe de Borbón en cuanto tenga ocasión. Yo creo que en un país democrático la jefatura del Estado se debe elegir en las urnas. Y ahí se puede presentar cualquiera. Y seguramente si se presenta Felipe de Borbón, gana, salvo que se presentara Jordi Évole para competir con él. Pero creo que sería mucho más saludable en este país, y es una cuestión yo creo que de sentido común, que al jefe del Estado que tengamos, que nos representa, esté ahí porque los ciudadanos van regularmente a votarle. No porque, digamos, su padre fue hijo de no sé quién y le nombró el dictador anterior. Yo creo que además es una cosa triste que alguien tenga que ser jefe del Estado por ser hijo de quien nombró un dictador. Y yo creo que Felipe es demócrata y que asume buena parte de los valores democráticos. Pues los demócratas nos presentamos a las elecciones y queremos ser jefe de Estado. Hubo un pequeño proceso de votación anterior con el de la Constitución que incluía esta jefatura del Estado. Pablo Iglesias, gracias. Un poco indirecto, ¿no? Gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta una próxima ocasión. Un placer, como siempre. Adiós, Pablo. Tres minutos para que sean barbaridades. Es de que no le he preguntado eso. Pues yo le digo, sí, sí, esos son trabajadores también. No, estoy hablando de un trabajador español que tenga un nivel salarial como el de Dinamarca, como la media de Dinamarca. Claro, lo que pasa es que... Si la prestación de desempleo está vinculada al nivel salarial del trabajador, entiendo que usted acepta el modelo danés y entonces se lo trae a España y dice, el que tenga un salario por encima de no sé qué, no tiene por qué tener prestación de desempleo. Los derechos adquiridos son derechos adquiridos, pero siempre que hablamos de las injusticias y las desigualdades, al final todo el mundo ataca a las clases medias. Decimos que hay que subir los impuestos a los ricos y alguien dice, me lo va a subir usted a mí que cobro 40.000 euros. Es como, no, no, no. No cambiemos los términos de la conversación. El problema de este país es que hay algunos que están arriba y que usan el derecho laboral, como los ejecutivos de los bancos y del IBEX 35, para tener esas indemnizaciones millonarias que a un trabajador normal, pues le costaría 40 años de trabajo en su vida, tener lo que un ejecutivo de banca, de estos, por cierto, que nos han llevado a la crisis y que después cobran presiones enormes. A mí que esos utilicen el derecho laboral me parece una tomadura de pelo. En cualquier caso, si la pregunta es, si tenemos que avanzar hacia que los trabajadores cobren más, eso es bueno. Las indemnizaciones de los ejecutivos de banca, que efectivamente algunas de ellas son muy millonarias, las deciden los accionistas de esas compañías privadas, como usted sabe. Las que rescatamos algunas veces con dinero público, ¿verdad? De todos los ciudadanos, o les permitimos que no paguen impuestos, ¿verdad?, como a través de las ICAPs. En las que fueron rescatadas ya se encargó el gobierno de poner topes a los salarios de los presidentes de los bancos, de los consejeros. Unos topes enormes, no hay más que ver el señor Rodrigo Rato, la cantidad de topes que le han puesto. Tantos topes le han puesto a Rodrigo Rato que le recibe el ministro del Interior. Yo creo que la gente está ya un poco cansada de que le tomen el pelo, y se dan cuenta de que en este país se ha gobernado a favor de los que más tienen. Algunos dicen que las ICAPs están muy mal. El único partido que dice en este país que hay que acabar con las ICAP de verdad somos nosotros, porque no puede haber más instrumentos, más dispositivos técnicos financieros para que los que están arriba y que se han enriquecido con esta crisis y que se han aprovechado del dolor de la mayor parte de la población sigan ganando más dinero. Fíjate, yo te voy a reconocer algo. Nosotros, Carlos, podremos cometer errores a veces. Eso sí, yo creo que nadie tiene ninguna duda que si alguien se va a atrever a hacer lo que toca hacer en este país para poner límite a la corrupción y para poner límite al robo a manos llenas a los ciudadanos, eso somos nosotros. ¿Usted contempla la posibilidad de que haya alguna persona que se haya hecho rica sin aprovecharse del dolor de nadie, simplemente por su talento, por su capacidad y por su trabajo? Efectivamente, en muchos casos. Lo que pasa es que en España eso no ha ocurrido mucho. España, por desgracia, no ha sido un país que premia a los emprendedores. Yo conozco a muchos emprendedores muy inteligentes que se arriesgan, que sin embargo te dicen, es que en España se hacía dinero estando cerca del poder. Es que en España no renta ser inteligente. En España lo que renta es irte al palco del campo de fútbol y en España lo que renta es cenar con políticos. Y muchos de esos grandes emprendedores se han tenido que ir de mi país. Y yo quiero que vuelvan, porque quiero emprendedores, no parásitos, que viajen en aviones privados con políticos. Si usted llega a la presidencia del gobierno, fíjese que le estoy planteando el escenario que entiendo que es idóneo para usted. Si usted llega a la presidencia del gobierno y el Parlamento de Cataluña hace una declaración que dice ponemos en marcha el proceso constituyente de la República Independiente Catalana, ¿qué hace usted? Pues decirles, mire usted, los parlamentos autonómicos no están para eso. Un parlamento autonómico está para gobernar una autonomía. Pero yo no tengo miedo a la democracia. Si usted no se atreve a hacerlo, señor Mas, convoco yo el referéndum. Que no tengo ningún problema. Convocamos una consulta. Una consulta en la que estén todas las opciones. Y en esa consulta yo voy a defender que Cataluña siga caminando con España. Y estoy convencido de que la mayor parte de los catalanes, si nosotros gobernamos en España, van a querer seguir. El problema es que quien ha fabricado independentistas en este país es el señor Mariano Rajoy y el señor José María Aznar. Por cierto, qué curioso, qué curioso que el señor Artur Mas, últimamente tan convertido en víctima, decía que nosotros somos como Aznar. Pero ¿cómo que nosotros somos como Aznar? Si nosotros no tenemos miedo al referéndum. Nosotros vamos al referéndum y vamos a trabajar para un sí a que Cataluña continúe en España, quizá con otro encaje constitucional. Y yo no tengo ningún problema en que ese encaje constitucional implique reconocer que Cataluña es una nación, pero que caminemos juntos. Sin embargo, dice que nosotros somos como Aznar. ¿Por qué? Porque sabe que si nosotros ganamos las elecciones, se acabaron las excusas, se acabaron los victimismos, se acabaron esas lógicas de retroalimentación que tienen tan contento al señor Rajoy y al señor Mas. Nosotros no tenemos ningún problema que decidan los catalanes. Y nosotros estamos convencidos que si nosotros gobernamos en España, una abrumadora mayoría de catalanes van a decir, con esto sí, con esto sí. Les hemos dicho muy claro a los catalanes. Entendemos que muchos os queráis ir si en España está gobernando el Partido Popular. Lo que os pedimos es que os quedéis para que construyamos un país que es plurinacional y que es diverso juntos. Y estoy convencido de que la mayoría se va a querer quedar. El problema es el Partido Popular. Quien está rompiendo España es el Partido Popular. La verdad es que los catalanes han tenido ocasión de pronunciarse en las urnas hace menos de un mes. Y no parece que la opción de la que formaba parte Podemos haya tenido un resultado abrumador de apoyo, digo. Es verdad, y lo dijimos, ¿eh? Fuimos, creo que los únicos que salimos reconociendo que cuando las cosas salen mal, salen mal. Allí el señor Artur Mas, que salió diciendo, hemos ganado, hemos ganado, pero si empiezas a hacer números, Convergencia Democrática de Cataluña tiene menos diputados que nunca. El Partido Socialista pierde cinco diputados y dice, ¡ay, qué resultado tan estupendo! El Partido Popular se queda convertido en una fuerza marginal. Nosotros que nunca nos habíamos presentado en Cataluña, sacamos once diputados en una situación en la que había un Madrid-Barça y parecía que nosotros íbamos con el árbitro allí. Que no parece que la mayoría de los catalanes estén deseando que gobiernen ustedes en España. Yo te pregunto una cosa, Carlos. A ver qué te parece a ti. Hay mucha gente que dice que en las elecciones generales, gente que ha votado Ciudadanos y gente que ha votado PSOE, puede votar Podemos. Y eso parece que es razonable. Y también hay gente que dice que gente que ha votado la CUP y gente que ha votado Junspel sí, puede votar Podemos. Prueba de ello es que el lunes, después de las elecciones, nosotros que habíamos sido la bestia negra de todos, la bestia negra de los del sí, la bestia negra de los del no, que unos decían que éramos como Andar, que los otros decían que éramos independentistas, al día siguiente todos nos buscan. Y unos quieren sumar nuestros votos en un bando y los otros quieren sumarlos en otro. ¿Por qué? Porque hemos sido la fuerza política de la responsabilidad. Los únicos que hemos hablado, pues mire usted que es que aquí hay un problema de barracones, de que hay niños estudiando en barracones, que hay un problema de corrupción, que hay un problema de servicios sociales en Cataluña y que también hay un problema territorial que se tiene que solucionar con democracia. Y qué curioso, que justo después de las elecciones, Cataluña sí que es pot y Podemos, se convierte en la única fuerza política que puede hablar con todos en Cataluña. Porque nosotros podemos hablar con todos. Y en la única fuerza política que a nivel español puede decir nosotros tenemos un modelo de país, una propuesta de país que puede ser... Pablo, buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Había atasco, me dicen? ¿Había atasco para llegar hasta aquí? Bastante, en la M40. En la M40. Eso no es responsabilidad carmena, porque eso es gobierno central. Eso dicen, eso dicen. ¿Está usted cansado? ¿Ha perdido usted frescura? ¿Se está usted planteando renunciar cuanto antes al escaño en Estrasburgo porque no le da el día para todo? Yo a quien vi cansado fue al presidente del gobierno en funciones contigo, que dudaba que si la nacionalidad española o la nacionalidad europea. Yo estoy con muchísimas ganas, con muchísimas ganas para ganar las elecciones en España y para ser presidente la próxima legislatura. Es verdad que nosotros nos dejamos la piel. Y eso se nota. Cualquiera que mire mi actividad en el Parlamento Europeo verá que ocupo las primeras posiciones en el ranking. Creo que estoy el 50 en el ranking de 700 y pico diputados, siendo además una Cámara que tiene más de 700 diputados y además de eso soy secretario general y además de eso hago otras cosas que hacía antes de dedicarme a la política. Ahora hay una cosa clara. El objetivo es ganar las elecciones generales y formar gobierno en España y habrá que reorganizar las tareas y las cosas, pero con muchísima energía y con muchísimas ganas, Carlos. ¿Sabe usted que en el programa de Jordi Évole, que es donde empezó esta historia, está usted cansado? Porque usted mismo decía en el comienzo del programa, en conversación con Álvaro Rivera en el coche, decía, estoy cansado porque es muy agotador. Llegaba usted a decir, creo, me sorprende que haya personas de más edad que nosotros, de Rivera y usted, que se dediquen a esto porque verdaderamente es muy agotador. Y, claro, algunos que estábamos viendo el programa pensábamos, pues como llegue a presidente de gobierno, no sabe lo que va a ser porque ahí sí que no hay días libres ni descanso. Es una cuestión de autoexigencia, Carlos. Yo en la carrera de políticas tuve en casi todas las asignaturas matrícula de honor y para eso hay que esforzarse mucho y para eso hay que pasar noches en las que se duerme muy poco. Usted hacía un inicio de entrevista de no tengo abuela, soy el que más trabaja en el Parlamento Europeo, sacaba matrículas de honor en la carrera. Son cosas que en este caso no pretenden ser una opinión, es lo que dicen los rankings y es lo que dicen las notas y eso tiene que ver básicamente con el esfuerzo y yo creo que el esfuerzo hay que ponerlo en valor. Hay algunos que se conforman con un notable y con un aprobado y yo lo respeto. Yo nunca me he conformado con eso y para eso a veces hay que dormir poco. Yo me acuerdo a mi abuela, hablando de abuela, que me venía con un bocadillo de sardinas en la mujer a las 7 de la mañana porque yo me levantaba a las 5 para dar el último repaso a los exámenes. Ese esfuerzo a veces se te nota y se te nota en la mirada pero si quieres tener las mejores notas y quieres tener premio extraordinario de licenciatura como fue mi caso hay que esforzarse y yo creo que en este país hacen falta presidentes y hacen falta ministros que se esfuercen, que no hagan el ridículo en una entrevista cuando les preguntan qué pasa con esto de la nacionalidad porque no se han preparado las cosas y quizá porque no se han esforzado suficiente y estudiado lo que lo que toca estudiar y creo que en el caso del señor Rajoy que ya lleva muchos años en esto creo que a lo mejor debería plantearse descansar porque yo creo que si se ha ganado el derecho a una jubilación no sé si al derecho a la jubilación que tienen los expresidentes que me parece excesivo pero creo que algunos forman parte del pasado y les falta energía para lo que toca en la próxima legislatura que es una legislatura de cambios pero el señor Rajoy a uno le he preguntado veo que no hace falta entonces el escaño es que cuando escucho la palabra cansancio me viene la imagen del presidente en funciones el escaño de Estrasburgo lo va a dejar antes de la campaña electoral va a esperar a después tiene ya decidido cómo lo hace lo voy a dejar pronto lo voy a dejar pronto porque creo que hemos hecho un trabajo magnífico he tratado de mantenerlo hasta el final pero en el momento en el que yo no pueda mantenerme al mismo nivel de producción de iniciativas de preguntas y de intervenciones lo que insisto nos ha permitido estar los primeros en el ranking de Bruselas y Estrasburgo creo que toca decir bueno ahora hay que estar 100% en el trabajo de campaña electoral Cuando usted sea presidente del gobierno si es que se produce esa circunstancia ¿acudirá usted a las recepciones en el Palacio Real que organice la corona o no? En la medida en que no me quede más remedio sí pero trataré de que haya menos recepciones que cuestan mucho dinero a los ciudadanos esa recepción no la está pagando ni el señor Felipe de Borbón ni el señor Mariano Rajoy la estamos pagando todos y a lo mejor en un país con unas cuantas recepciones menos y con mejores políticas sociales y con un estilo de gobernar más cercano a la gente nos iría mejor hay muchas cosas a las que uno tiene que ir si es presidente del gobierno Manuela tuvo que ir a esa recepción porque es la alcaldesa y a mí me parece bien pero nosotros decimos igual que nuestros senadores han renunciado a los seguros de vida que otorga el Senado con dinero de todos los ciudadanos a los senadores y también han renunciado a todos los privilegios como un servicio médico privado mientras los ciudadanos tienen la seguridad social nosotros decimos cuando gobernemos los políticos de este país se van a parecer mucho más a la gente que todos los días se levanta y tiene que coger el transporte público para ir a trabajar eso es bueno en democracia acudirá a las recepciones acudirá a los desfiles de las fuerzas armadas claro que acudiré a los desfiles de las fuerzas armadas eso sí creo que las fuerzas armadas de nuestro país lo que hace falta es preocuparse por los derechos de la tropa y de los suboficiales que están en una situación muy precaria nosotros nos hemos nos hemos reunido con asociaciones de militares que dicen a nosotros no se nos trata como ciudadanos y nosotros somos ciudadanos de uniforme entonces yo creo que mucho más importante que los desfiles es preocuparse por la situación de nuestros profesionales de las fuerzas armadas que saben mejor que nadie lo que significa la palabra casta porque en el estamento militar la palabra casta tiene un significado muy preciso para todos los profesionales que se dejan la piel y la vida por protegernos a todos y estoy convencido que ellos quieren más derechos y quizá no tantos desfiles Podemos tiene algo en contra de la fundación Princesa de Asturias tiene algo en contra de los premios Princesa de Asturias que hoy se van a entregar en Oviedo yo creo que está bien que haya fundaciones y está bien que haya premios y está bien premiar a la cultura y en principio a mí me parece bien que esas cosas existan eso sí creo que en este país se podrían hacer cosas mejor de lo que se han hecho a la hora de hablar de premios y a la hora de hablar de fundaciones yo creo que hay que hay muchos héroes sociales muchos héroes anónimos que se merecerían más premios nosotros por ejemplo con el sueldo que donamos yo dono dos tercios de mi salario estamos financiando a través del proyecto Impulsa iniciativas de emprendedores el sueldo de los cargos públicos se utiliza para dar premios que en este caso ayudan a emprendedores a llevar sus iniciativas sus iniciativas adelante creo que esa filosofía tiene que estar en los premios y máximo respeto a los premios Princesa de Asturias ¿Cree que hace un buen trabajo la Fundación Princesa de Asturias? Tengo un enorme respeto por ese trabajo pero todo aquello que tenga que ver con el dinero de los ciudadanos y con la financiación pública tiene que tener una fiscalización una fiscalización solvente lista que llevaba un año y medio llamándonos populistas ahora dice que otra vez Podemos tiene razón y hay que subir los impuestos a los ricos y la mejora de la situación económica que tiene que ver con la capacidad de consumo de la gente tiene unos efectos que tardan un tiempo por eso planteamos un programa razonable de reformas que funcione escalonadamente Pero explíqueme ¿Cómo se calcula el salario mínimo que a uno le parece razonable? Que en este caso son los 800 euros que usted menciona Es decir ¿Qué cuenta han hecho? ¿Qué criterio han utilizado para decidir que la cantidad necesaria o lógica o oportuna son 800 euros? Hay una encuesta que es la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional Esa es una cifra que nos puede servir para entender en cada momento cuál es la cantidad que pues bueno teniendo en cuenta digamos la situación de diferentes áreas del país puede asegurar las condiciones mínimas de dignidad de la gente Hay ya instituciones oficiales en España que señalan a partir de qué cantidad se es pobre a partir de qué cantidad uno está en riesgo de pobreza y creo que la gente entiende perfectamente lo que son 800 euros al mes 800 euros al mes en muchos lugares de este país es ponérselo a la gente muy difícil sobre todo si hay cargas familiares por eso además nosotros en el sistema que hemos planteado de renta garantizada la renta está pensada por unidades familiares es decir 600 euros si hay una persona por la siguiente persona a su cargo pensemos en dependientes pensemos en niños que nosotros incluimos a esos seres humanos dentro de la renta garantizada un 35% más a partir del segundo un 20% más se trata de que las familias en este país puedan contar con la ayuda de su gobierno y la ayuda de sus instituciones si pero volvamos al salario mínimo entiendo entonces que ustedes cuando calculan el salario mínimo interprofesional que debe tener España lo que están mirando es qué necesidades tiene la persona que recibe ese salario mínimo no hasta qué cantidad puede llegar a pagar un empresario un salario a la persona a la que contrata antes de decidir que si le sale demasiado caro no la va a contratar esto se explica muy bien Carlos con un ejemplo imagínate que tú tienes un bar tú puedes pensar de dos maneras el problema de mi bar es que tengo que pagar mucho dinero a los camareros que esto es lo que dice el Partido Popular y Ciudadanos que quien tiene un bar el problema fundamental que tiene es lo que tiene que pagar a sus camareros nosotros decimos que el problema que tiene el dueño del bar es si tiene muchos clientes que van a tomarse cervezas o van a tomarse cafés en un país donde hay más de 10 millones de personas en riesgo de pobreza donde hay casi la mitad de los parados no recibe ninguna prestación donde los niveles de precariedad son enormes nadie se puede permitir ir al bar a tomarse un café o a tomarse una caña sin embargo si la gente puede consumir un poquito más tú en tu bar dices vamos no tengo ningún problema en pagar un salario digno a mi camarero e incluso puedo contratar dos o tres hay algunos que lo que quieren es repartir la pobreza nosotros lo que decimos es repartamos un poco la prosperidad usted nunca ha montado un bar un bar no pero mira que he puesto cañas yo sé tirar una caña perfectamente y sé lo que es estar en el paro a diferencia de algunos de los políticos de nuestro país pero usted sí admite que el empresario sea de un bar o sea de cualquier actividad empresarial antes de contratar a nadie lo que mira efectivamente mira qué ingresos calcula él que va a tener pero también mira qué compromisos y de qué duración adquiere con la persona a la que contrata y por cuánto le sale la persona a la que contrata y por eso el salario que tiene que pagar a esa persona será un factor importante o decisivo a la hora de decidir si contrata o no contrata eso lo admite usted lo fundamental es la actividad un señor que monta un negocio lo monta para ganar dinero cuando uno monta un negocio en el que se gana mucho dinero uno puede pagar salarios muy adecuados yo no creo que aquí en Onda Cero dijerais no es que nos gustaría contratar a periodistas que trabajaran por 400 euros al mes eso es una locura si la empresa va bien si la empresa funciona bien yo no creo que nadie en Onda Cero diga no 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 es que yo quiero un gobierno que me asegure que puedo pagar a los periodistas de Onda Cero 400 euros al mes no hombre yo nadie razonable quiere eso yo quiero que haya un gobierno que ayude que ayude porque eso no depende solo del gobierno a que en mi país haya condiciones económicas para que nuestro negocio funcione y podamos pagar sueldos decentes yo no creo que ningún empresario quiera pagar a sus trabajadores 600 o 500 euros eso es una barbaridad nadie puede vivir con eso hablemos de modelos de contratación que tampoco llegó a aparecer eso en el programa del domingo pasado la reforma laboral que propone o la legislación laboral que propone podemos cuáles cuántos tipos de contrato cree usted que debe haber qué legislación laboral le parece que debe aprobar el nuevo parlamento lo vamos a presentar muy pronto con el programa adelántemelo entonces y con todos los detalles y todos los detalles que va a incluir unas FAC unas preguntas más frecuentes preguntas y respuestas con todas las modalidades de contratación que vamos a proponer en cualquier caso una cuestión muy clara nosotros sí vamos a derogar la reforma laboral no como dice el PSOE que dice por un lado la vamos a derogar pero luego cuando habla con otros dice no esto lo decimos porque es campaña electoral y en campaña tenemos que parecernos a Podemos nosotros decimos que la vamos a derogar frente a lo que plantea de nuevo el Partido Socialista que es reducir la negociación colectiva decir que en las empresas entre 50 y 100 trabajadores no hay negociación colectiva nosotros vamos a hacer una reforma laboral nueva en la que vamos a potenciar la capacidad de los trabajadores para negociar sus condiciones de trabajo porque eso nos parece uno de los principales avances democráticos del siglo XX que los trabajadores se puedan asociar y puedan defender juntos sus intereses y nos parece bien que los trabajadores se asocien y un gobierno tiene que protegerlos y al mismo tiempo vamos a aplicar medidas que acaben con con la mayor lacra de nuestra de nuestro sistema laboral que es la temporalidad ayer algunos digamos que celebraban la encuesta de la encuesta de población activa y era como pero mire usted si es que esos 200.000 empleos pueden ser empleos de un mes no se puede celebrar que una persona tenga un trabajo que puede perder el mes que viene no se puede celebrar que se hayan perdido más de 30.000 contratos indefinidos no se puede celebrar que haya disminuido la población activa de nuestro país que es que tenemos prácticamente el mismo número de parados ahora que en 2011 y sin embargo y sin embargo se ha reducido la población activa y hay muchas mujeres que están en su casa y que se han retirado del mercado laboral lo cual es una de las mayores regresiones después de los éxitos que nuestro país había significado la inclusión de la mujer me admite usted Pablo que ya que hablamos de la comparación con 2011 y ahora volvemos a los modelos de contratación que la tendencia de la economía española en 2011 hace cuatro años es bastante distinta a la tendencia que manifiesta la economía española cuatro años después cuando se habla de economía yo prefiero no usar metáforas y usar datos algunos dicen que la economía es esto como de un hospital que por cierto que vergüenza rodar en un hospital que parece que no es público el famoso spot del partido popular que dice que la economía es como un enfermo y como un hospital nada de metáforas ni de conejos que se sacan de la chistera cuando hablamos de economía cuando hablamos de economía hablamos de datos y resulta que de 2011 a 2015 tenemos prácticamente el mismo número de parados que es de vergüenza si lo comparamos con la media europea y resulta que tenemos menos población activa y hay algunos que dicen la situación está mejorando pero usted está loco usted ha visto los números de sus propios institutos oficiales resulta que en este país en el año 2011 el 80% de los parados recibía una prestación ahora solamente el 50% casi la mitad de los parados no reciben ninguna prestación y usted y usted habla de recuperación señor Rajoy es que me dan ganas de preguntarle a usted ¿y la europea? señor Rajoy porque esto es para estar loco resulta que en este país ¿una economía que crece al 3% anual está en peor situación que una economía que decrece al 1%? es que el problema es que detrás de las cifras hay gente entonces en este país algunos están muy bien ¿sabe quién están muy bien? los ejecutivos del IBEX 35 que han aumentado sus sueldos están también muy bien los ejecutivos de los bancos que han aumentado sus sueldos sin embargo la mayor parte de los ciudadanos ha eludido usted la respuesta no la eludo es que algunos dicen si unos datos hablaba usted de datos el dato del crecimiento de PIB de un país el problema es la palabra bien es decir un país puede crecer puede aumentar su producto interno bruto y que sin embargo al final tenga más parados o la gente sea más pobre tenga una peor sanidad y una peor educación quien diga que la economía va mejor a pesar de que las escuelas estén peor a pesar de que haya niños que estudien en barracones a pesar de que la educación esté peor está loco alguien no puede decir es que yo tengo aquí un 3% 3% por cierto es una cifra bien curiosa para entender Cataluña y España en los últimos tiempos alguien que se agarre a una cifra cuando su gente cada vez está peor es alguien que hace demagogia y populismo barato con los datos la respuesta que usted me da es que para usted el indicador de crecimiento es que la gente de mi país viva mejor no vale para decir si la economía va mejor o peor en ese país lo que yo digo es para ver si la economía va mejor es si a la gente de tu país le va mejor y hay algunos que dicen no, la economía del país va bien si al señor Botín le va bien aunque la mayor parte de la gente le vaya mal yo digo mi país irá bien cuando le vaya bien a la gente de mi país modelos de contratación que nos habíamos quedado ahí en la reforma laboral que va a presentar Podemos ¿cuántos modelos de contrato tiene que haber en un país como el nuestro? déjame anunciar algo en su debido momento vamos a tener que anunciar el programa ya he señalado cuáles van a ser las bases de nuestra reforma laboral lo que te puedo dar es una noticia te puedo dar una exclusiva pero que sea de verdad ahora no la exclusiva es que Pedro Sánchez se ha venido a lo nuestro tú conoces a una mujer que se llama Victoria Rosel Victoria Rosel Victoria Rosel portavoz de jueces para la democracia va a ser nuestra candidata en Canarias la señora que se enfrentó en Canarias al gobierno del señor Soria que combatió contra la corrupción que recibió un premio de la red feminista Simón de Beauvoir por su trabajo en la protección de mujeres que habían sufrido violencia esa mujer va a ser nuestra candidata en Canarias y creo que Canarias va a ser una de las claves de la victoria electoral de Podemos en las elecciones generales estamos orgullosos de tener a una jueza que ya ha pedido su excedencia encabezando nuestra lista por Canarias y creemos que es una gran noticia que profesionales del mundo de la justicia que saben cómo combatir la corrupción nos ayuden a limpiar de corruptos nuestras instituciones y te emplazo a que la entrevistes un día porque creo que va a dar mucho que hablar yo la entrevisto con gran placer además si usted ha cambiado me dice algo sobre la reforma laboral que va a plantear Podemos he dicho muchas cosas Carlos he dicho lo primero derogamos la anterior pero porque hay que reservarse una información que es de interés público hasta mañana o pasado mañana o dentro de una semana si la decisión ya está tomada la decisión está tomada lo que pasa es que los tiempos hay que manejarlos igual que digamos igual que cuando tú te preparas un examen no te puedes estudiar todos los temas a la vez nosotros nos gusta anunciar las cosas cada una a su debido tiempo y ten confianza en mí que te estoy dando muchísima información es como si yo tuviera una noticia muy relevante y dijera no la voy a dar la semana que viene porque me interesa esperar hasta eso si es de interés público que se sepa ya o sea que los periodistas nunca os guardáis informaciones para darla en el momento más relevante me estás diciendo Carlos yo no desde luego de verdad yo no hablo por los demás pero conociste algún caso de eso yo no yo no yo solamente pregunto el caso es que cuando presentemos el programa a Carlos daremos todos los detalles ha dicho Alberto Garzón por cierto que no le he preguntado todavía por Alberto Garzón y es un clásico ha dicho Alberto Garzón que esto de la renta garantizada que propone Podemos que esto incentiva que no se trabaje pues claro si no tiene asegurados cuáles van a ser sus ingresos pues puede tener menos interés en fíjese que en Dinamarca que es un país del que se habla últimamente mucho en la vida pública española en Dinamarca una de las cosas que está más penalizada es el parado que no manifiesta la suficiente voluntad de encontrar un nuevo puesto de trabajo esto no sé si está en la reforma laboral que ustedes van a plantear ¿sabes cuál es Carlos la media de lo que gana un trabajador en Dinamarca? ¿cuál? 55.000 euros y en España ¿y en España? 15.000 ¿sabes qué porcentaje del PIB se gasta en gastos sociales en Dinamarca? más del 50% ojalá nos pareciéramos un poquito más a Dinamarca que protege a su gente allí hay ayudas para los estudiantes allí hay ayudas para las mujeres que tienen niños allí sí que hay ayudas para las familias y nosotros nos queremos parecer a los países menos desiguales Dinamarca es uno de los países menos desiguales a menor desigualdad menor corrupción y mayor eficiencia económica ¿se quieren parecer a Dinamarca en la indemnización por despido que hay en Dinamarca? que es prácticamente inexistente ¿cuál es la media de los salarios en Dinamarca? cuando tú cobras 55.000 euros de media al año no es tan necesario como en España proteger a un trabajador con un nivel de indemnización por despido tan alto si los trabajadores un ejemplo el mismo trabajador de la industria automotriz en Alemania que su homólogo español gana el doble el doble que el trabajador español y a veces con niveles de productividad equivalente ¿cómo es eso posible? pues bueno allí donde se pagan salarios dignos pues los trabajadores no necesitan niveles de protección en este caso en la legislación laboral tan intensos el derecho laboral nació para proteger a los más débiles el derecho laboral nace porque los trabajadores que están en condiciones muy malas se organizan y dicen vamos a negociar todos juntos cuando se consigue en un país que todo el mundo tenga unas condiciones dignas para trabajar esos elementos de protección dejan de ser necesarios yo no quiero aspirar a que mi país dentro de 10 años tenga una renta mínima garantizada ojalá eso no sea necesario porque no tengamos una situación de pobreza como la que tenemos ahora pero me está usted diciendo entonces que aquellos trabajadores españoles que ya tengan un nivel salarial elevado en comparación con la media no tendrían por qué tener la prestación de desempleo como tienen los demás si usted me pregunta que las indemnizaciones de un ejecutivo del IBEX 35 tiene que ser como las que son que gana y una fiscalización seria bueno del programa de Évole pues hay algunas cosas que han sido muy comentadas y ya que le tengo a usted aquí como las hemos comentado también en la tertulia pues le pregunto por ejemplo lo de que pagué en negro le preguntó Évole les preguntó a Rivera y a usted si alguna vez habían pagado en negro fue usted el primero que se lanzó a decir pues sí luego Rivera dijo que también qué es lo que usted ha pagado en negro cuántas veces lo ha hecho si lo sigue haciendo y por qué añadió que esto es lo que a mí más me llamó la atención los dos lo añadieron en España es imposible no pagar alguna cosa en negro pues sobre todo por humildad porque me hubiera parecido muy cínico y no sabría ponerle un ejemplo en este momento de cuándo he pagado en negro pero me parecería un cínico si hubiera afirmado nunca jamás en mi vida he pagado he pagado algo en negro hay mucha gente que se ve obligada a hacer trabajos en los que en los que no ofrece factura pero no porque quiera defraudar a nadie sino por una situación de precariedad alguien que da una clase de inglés alguien que está ayudando a un niño a recuperar en la escuela alguien que está haciendo un favor a un amigo pero le dice mira estoy haciéndote una chapuza pero si me puedes ayudar y yo creo que cualquier ciudadano nos hemos visto en una situación similar en la que no hay una falta de voluntad de que te den una factura con el IVA sino que la persona que está prestando ese servicio precisamente por la falta de unas condiciones dignas para trabajar tiene que verse obligada a eso yo creo que eso es una realidad muy habitual en nuestro país ¿está usted justificando la economía sumergida? no estoy justificándola estoy explicándola yo creo que es terrible que alguien tenga que poner copas en negro porque no le llega con su subsidio no le llega con su salario para llegar a fin de mes entonces yo quiero ponerme del lado de esa persona no diciendo que lo que está haciendo sea lo correcto pero entendiendo que a esa persona no se le puede poner al mismo nivel que Rodrigo Rato o que los grandes defraudadores yo creo que en este país algunos dicen el problema del fraude es ese señor que hace chapuzas el fin de semana o quien tiene que poner copas sin contratos o quien vende CDs piratas en la calle yo digo no yo quiero estar del lado de esa gente para que eso cambie a los que hay que perseguir de verdad es a los que tienen muchísimo dinero y utilizan SICAPS o tienen cuentas en Suiza y que son los que representan además el 80% del fraude fiscal creo que es una enorme hipocresía a la hora de hablar de la economía sumergida decir y perseguir al que de alguna manera tiene que hacer cosas para sobrevivir con respecto al que está viviendo a costa de todos nosotros y luego tiene el lujo de que le reciba el ministro en su despacho a la que sirve copas en negro un fin de semana no la recibe el ministro del interior en su despacho pero siendo cosas efectivamente muy diferentes yo le pregunto por la economía sumergida le pregunto si en el caso de que usted llegue al gobierno de España hará lo que esté en su mano para que aflore la economía sumergida y para que todo el que tenga una actividad remunerada contribuya a través de los impuestos a los recursos del Estado como contribuimos todos los que no estamos en la economía sumergida evidentemente ¿y qué hará para que aflore la economía sumergida? ¿cuáles son las medidas que tienen en la cabeza? pues hemos presentado la renta mínima garantizada que precisamente serviría para que cualquier actividad tenga que estar declarada sería una manera de favorecer muy clara muy concreta y muy precisa que todo el mundo tenga que tener sus cuentas en Hacienda si alguien está en una situación de pobreza como 10 millones de personas en nuestro país que están en situación de riesgo de pobreza si necesita esa ayuda de 600 euros por unidad de convivencia esa familia tiene que poner todas sus cuentas todas sus cuentas en relación con Hacienda y las tiene que poner claras si nosotros planteamos una renta complementaria que llegaría hasta los 900 euros la persona que está cobrando por debajo de esa cantidad tiene que ir a regularizar su situación eso activaría el trabajo de la inspección de trabajo que es fundamental para combatir la economía sumergida precisamente por eso hemos hecho esa propuesta en este país hay un problema de pobreza que es lo que tiene que ver con la economía sumergida la economía sumergida es propia de países que no han terminado de modernizarse que no han llegado al punto racional y al punto digamos cercano a lo que todos desearíamos que tiene que tener un país decente eso tiene mucho que ver con pues bueno con las dificultades y la precariedad de la gente para llegar a fin de mes si nosotros somos capaces de garantizar que el Estado se preocupa de la gente creo que es la mejor manera de combatir la economía sumergida cuando apareció en el programa de Évole el asunto este del salario mínimo interprofesional que le pidió Jordi que diera a usted una cantidad de salario mínimo que estuviera en el programa de Podemos y usted acabó diciendo 750-800 euros que lo recuerda entiendo que son mensuales y en y en 14 pagas 800 euros nos comprometeríamos a llegar a los 800 euros en la mitad de la legislatura en 14 pagas efectivamente 800 euros en 14 pagas y ahí Rivera expuso su planteamiento que es el de complementar salarialmente a las personas que tengan unos ingresos más bajos o unos salarios más bajos a través de lo que es la fiscalidad negativa es decir la devolución y usted ahí lo que le dijo a Albert Rivera es que entiende que eso sería como dar una limosna a aquel que tiene un salario demasiado bajo y que a usted le parece que eso sería un poco razonable más razonable que fuera en el salario mínimo interprofesional donde estuviera la cuantía completa del salario efectivamente cuando nosotros planteamos la necesidad de una renta garantizada y de un complemento que a diferencia de la propuesta de Ciudadanos el nuestro no es regresivo en la propuesta de Rivera el complemento aumenta en función de la cantidad de salario lo cual digamos que combate el efecto que necesita nuestra economía nuestra economía lo que necesita es más desigualdad no más medidas regresivas como el sistema fiscal actual en la práctica nosotros lo que decimos es el salario mínimo interprofesional en la medida en que se acerque a esas condiciones en las que una persona puede asegurar su dignidad puede asegurar que tiene los recursos suficientes para vivir con dignidad pues entonces no será necesaria la renta mínima garantizada ni serán necesarios los complementos si por el contrario eliminamos el salario mínimo o asumimos que puede haber un salario mínimo que no garantice a la gente las condiciones mínimas de subsistencia estamos normalizando la pobreza y la precariedad estamos normalizando que alguien con un trabajo no llegue a fin de mes que alguien con un trabajo no pueda comprar material escolar a sus hijos nosotros decimos sobre unas bases mínimas y estamos hablando de 800 euros que cualquiera que vivamos en Madrid sabemos lo difícil que es para una familia salir adelante con 800 euros al mes pero Pablo si ustedes entienden que la cantidad razonable que debe tener una familia son los 900 euros que completarían con ese complemento de la renta garantizada ¿por qué no dicen que el salario mínimo interprofesional sean 900 euros de entrada y ya está? porque somos realistas y cuando decimos 800 euros que además son en 14 pagas o sea que 800 euros en 14 pagas es más en dos años es porque aunque a nosotros nos gustaría atender a un salario mínimo más alto somos conscientes de que las cosas no se pueden hacer en dos semanas no se pueden hacer en dos meses ¿por qué? hemos tenido pues porque los cambios estructurales que necesita nuestra economía implican que nosotros podamos tener más recursos y para eso hacen falta dos cosas hacer una reforma fiscal que tarda un tiempo en ser efectiva en la medida en que hay que recaudar impuestos de los ricos de otra manera por cierto hará el Partido Social nada la elección Gracias.